Estamos en la Escuela de Música porque hoy celebramos el Día del Músico. En el capítulo pasado les dimos una probadita. En este van a poder verlo completo. Yo soy José Tíez y esto es Al Cien. Esto es Al Cien. Esto es Al Cien. Al Cien. Al Cien. Bueno, estamos aquí con Giancarlos, Frida y Andrea. Chicos, antes de que comiencen a tocar, quisiera saber qué estudian y qué semestrean. ¿Me se les ocurre? Yo estudio Música de Estudio en el Premio de Estudio. ¿Igual? Ok, perfecto. Y está súper bien porque los estamos celebrando a ustedes porque es el Día del Músico. Así que chicos, este tiempo, este espacio es para ustedes. Así que vamos a disfrutar. Música de Estudio 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 Una vez más, como tantas otras veces, tú me haces recordar que tu amor es como el mar. Por fin, tu miro hacia atrás, me detengo al contemplar, que tu mano me sostuvo, paso a paso al caminar. Señor, como anotar de tus promesas, si puedo ver que cada día eres fiel, tu perdón sana mis heridas. Y aunque no me quies por tu favor, me protejas pues la anilla de tus ojos, dices que soy para ti. Cuando al andar tenga miedo de luchar, buscaré en tu palabra el valor que puedes dar. A mi alma en oración, nuevas fuerzas me darás, tu poder será mi alma, contra mi debilidad. Y si dudo en el camino, sé que tú me guiarás. Cuando llegue el desaliento, sé que me confortarás. Señor, como anotar de tus promesas, si puedo ver que cada día eres fiel, tu perdón sana mis heridas. Y aunque no me des con tu favor, me proteges pues la anilla de tus ojos, dices que soy para ti. ¿Qué bonito canto y qué hermosa voz? Gracias por deleitarnos con ese canto. Estamos aquí con Daniel, otro joven talentoso de aquí de la URM. Daniel, ¿qué estudias y qué se mezclabas? Hola, yo estudio medicina y estoy en privacidad de hacer. Ok, como sabes, estamos celebrando el Día del Músico. Y bueno, aquí tú estás listo con tu kelebre. Sé que nos vas a sorprender como lo han hecho los otros chicos, así que el espacio es tuyo. Bien, ese es un canto que Dios me dio la oportunidad de escribir. Y siento que es muy lindo cuando alguien está animándonos. Y en la Biblia encontramos muchas promesas. Y el Salmo 37.4 nos dice, sé feliz en Jehová y él cumplirá los deseos de tu corazón. Así es como nace esta canción, titulada Júbito de Campeón. Tienes que saber si estás aquí es con un propósito especial. Que tus sueños hoy te pueden hacer volar. Que esta noche las estrellas son por ti. Que hay mil cosas que hoy te harán reír. Los besos de mamá sé que extrañarás. Pero todo es parte de saber confiar. Que valdrá la pena cada minuto, cada segundo. Cierra tus ojos. Sonríe, tus sueños se cumplen. Eres mi campeón. Me dijo otro campeón. Y dame un abrazo. Que duerme esa mañana que me diga. Que puedo lograr porque mis sueños se alcanzaré. Que a la meta un día llegaré. Será tan bonito. Todo lo vivido pues demuestro. Mi esfuerzo cada día. Y así estoy avanzando. Cada paso caminando. Vuelve a creer que todo lo que haces por tu bien. Que los sueños de Dios siempre son mejor. Que aunque tengas días color gris. Mil días azules te esperan también. Kilómetros separarán tu hogar. Pero tu corazón se salva ya. Y valdrá la pena cada minuto, cada segundo. Cierra los ojos. Sonríe, tus sueños se cumplen. Eres mi campeón. Me dijo otro campeón. Y dame un abrazo. Que duerme esa mañana que me diga. Que puedo lograr porque mis sueños se alcanzaré. Que a la meta un día llegaré. Será tan bonito. Todo lo vivido pues demuestro. Mi esfuerzo cada día. Y así estoy avanzando. Cada paso caminando. Júbitos alumnas de la mañana. Tarea que parece nunca acabar. Amigos que en serio son el alma. Los ojitos que sueñan un grande. Y dame un abrazo. Que dure esta mañana que me diga. Que puedo lograr porque mis sueños se alcanzaré. Que a la meta un día llegaré. Será tan bonito. Todo lo vivido pues demuestro. Mi esfuerzo cada día. Y así estoy avanzando. Cada paso caminando. Y así estoy avanzando. Cada paso caminando hasta llegar. Dani está muy bonita esa canción. Está muy pegajosa. La verdad. Qué talento el que tienes. Y gracias por compartirlo aquí con nosotros. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan gozado y disfrutado muchísimo. Y disfrutado de todos esos grandes talentos que tiene la UM. Esto fue todo por hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como UMTV en Instagram, Facebook y YouTube. Esto fue Real 100. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!